Hijo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Como es de costumbre, tenemos aquí la presencia de Víctor Corral de Expresión Política y, por supuesto, Nefta Noticias, que aquí nos van a hablar más de notas. Bienvenidos, machuchones, pues mire, tenemos aquí a la gran Xochitl Galvez que la cajetió, o sea, se equivocó rotundamente hace unas horas. Claudio X. González está que rabía, pero con todo, porque el discurso ya era como queriéndole llegar a la gente obradorista y, de repente, se va con el discurso calderonista que ahorita se lo vamos a presentar, pero qué ridiculez y qué error tan grande que al grado que se dicen en el alapanista que ya le buscan la sustituta porque esta no da para más. Bienvenido, Vitor y Nefta. Gran decepción por parte del empresario millonario que los patrocina, el mismísimo señor X, tiene decepcionado. Ya nadie ni lo pueden defender al pobre. Ya ni siquiera el mismísimo Ciro Gómez Leiva lo pudo defender ante gran lanzamiento y arremetió el mismísimo Epigmenio Ibarra, pero le dejó la plancha lista para que lo hagan como quesadilla o como tlacoyo, dicen por ahí. Le dejaron la plancha lista para que lo hicieran y lo doraran bien y bonito al mismísimo empresario que, al parecer, ya anda berreando porque las defensas ya no están para más. Pero hay otros empresarios que también están muy molestos y no dan la ancha. ¿Cuáles son esos, Víctor? Te saludo, un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Nefta? Carlos, los saludo y saludo a nuestras audiencias agradeciéndoles que estén con nosotros. Pues otro de los protegidos del Poder Judicial es Ricardo Salinas Pliego cuyo amigo, pues, lo protege para que no pague ni los impuestos para que no pague a los deudores extranjeros y demás. ¿Quién es este tipo? Aquí se lo vamos a decir. Pero además, este mismo señor Ricardo Salinas Pliego acaba de iniciar una campaña, una guerra sucia contra los libros de texto. ¿A qué se deberá? ¿Por qué será? Aquí les vamos a decir por qué. Otro discurso viejo, Víctor, el de Ricardo Salinas Pliego. Eso sí, desde su yate allá en... Como dicen por ahí los jóvenes, ahí en... ¿Dónde estará, Víctor? Bien, mandarlo por aquellos rumos. Allá con los árabes. ¿A Palestina? ¿Sí? Ah, lo mandamos a Palestina, el sinvergüenza aquel. Pero mire, vámonos rápidamente a la nota, a la primer nota. Pues Claudio Adquiz González, por tal, por más que quiere posicionar a Claudio, a Xochitl, Claudio a Xochitl, la quiere posicionar. Y la... bien lo dijo el presidente de la República. Buscaron a una candidata parecida a los candidatos del obradorismo. Gente del pueblo. Gente que tiene esa empatía con ellos. Y buscaron, pues, a la que vendía gelatinas ahí en su pueblo. A la que había salido adelante a través de becas. Que había estudiado en la UNAM. Y una mujer que tiene un léxico ahí medio pueblerino. Que conecte con la gente con la que conecta el obradorismo. Pero, pues, desgraciadamente, Claudio X no estudió bien el ridículum, diría yo, Víctor. O no sé cómo le llaman ustedes. El ridículum de esta senadora. Que verdaderamente es de las que va a calentar bancas al Senado. Porque lo que va a escuchar usted ahorita en estos momentos. Verdaderamente es de una persona ignorante. Que no entiende que las políticas del sexenio al cual se va a referir ella y de la cual formó. Son lo que la gente ya no quiere ver y está harta. Y que por eso Andrés Manuel López Obrador ganó en el año 2018. No sé si quieres empezarnos a poner ese video, Nefta. Que lo vamos a interrumpir unas tres veces para hacer opinión. Porque verdaderamente esta senadora sin licencia. Porque sigue cobrando la sinvergüenza. Verdaderamente vuelve y le sale. Como dicen comúnmente, le brilló el cobre. A ver, Nefta, dale play. Hay delitos que sí son del fuero federal. Y el presidente de la república trata de señalar a Guanajuato como el responsable del crimen organizado. Y para eso tenemos al ejército y para eso tenemos al gobierno federal. Entonces, lo que yo sí creo que de entrada aquí no va a haber abrazos. O sea, eso sí lo dejo clara y sí tiene que haber una estrategia bien pensada. Y decías, no iba mal la policía federal. La policía federal había empezado a formar cuadros. Pero el presidente en esas áreas de que todo lo pasado está mal, destruyó todo y lo nuevo no acaba de cuajar, no acaba de funcionar. Mira, yo me daba cuenta que antes al menos la policía federal te paraba en las carreteras, los veías. Hoy la Guardia Nacional no existe, con todo respeto. Por eso el miedo y el temor de ciertas carreteras de Guanajuato que no están siendo vigiladas. Ok, si el gobernador de alguna manera no está haciendo un buen trabajo, pues para eso está la Guardia Nacional, para entrar al quite. Pero pareciera que tampoco quieren entrar. A ver, ya, dale una pausa y ahorita le seguimos. La Policía Federal, señora Xochitl Galvez. Víctor Nefta, ¿quién comandaba la Policía Federal? Ahora, ahorita me dicen ustedes quién comandaba la Policía Federal y dónde estaba. Y dónde está, señores, sinvergüenza en estos momentos. Y segundo, oiga, son vidas humanas la Guardia Nacional, no van a ir a una emboscada. Los policías estatales y municipales de Guanajuato están de acuerdo con el crimen organizado, comandados por Sinué Rodríguez, el gobernador. Y es como meterse a la boca del lobo. Mientras no coopere ese gobernador y no entregue las policías al gobierno federal, difícilmente se podrá tener eficacia en ese lugar. Pero como la delincuencia forma parte de los actos de corrupción y de enriquecimiento de este tipo de gobiernos, de los cuales usted hace mención, pues, Sinué vive en esa atrocidad, pero que le deja grandes dividendos. A ver, ahora expliquen ustedes eso de la Policía Federal, que dice que era muy eficaz. A ver, los escucho. Nefta, Víctor. Bueno, parece ser que no aprenden de la experiencia. No acaban de entender que quien comandaba precisamente a esa Policía Federal, hoy se encuentra recluido en una cárcel en Estados Unidos por tener vínculos directos con delincuencia organizada. Pero creo que en ocasiones no conecta su cerebro con la lengua, Carlos, porque no se da cuenta de que cada que menciona el hecho de que va a retomar algunas de las estrategias de Elbriago Calderón, no se da cuenta de que no hay experiencias exitosas, como ella le llama, o que nos diga cuáles son las experiencias exitosas de que menciona, porque la verdad yo no recuerdo, yo lo viví de manera intensa, porque mis hijos tenían una edad en la que les gustaba andar en la calle y andar en los antros y andar aquí y allá. Yo lo viví y yo no vi que hubiera tenido el gobierno ninguna experiencia exitosa. Como estaba totalmente vinculado con los grupos delincuenciales, los grupos delincuenciales podían llegar y acribillar a todos los jóvenes de un lugar determinado, de un bar determinado que fuera o que creyeran que era dueño, un contrincante. Aquí me encantaría saber que nos dijera cuáles son las experiencias exitosas que ella recogió de todo eso, Carlos. A ver, Nefta, una cosa es ser bruto, pero otra cosa es ser presumido. Creo que el estado de Guanajuato se ha visto muy inmiscuido y ha representado muchos cárteles de la droga. Y una de las ciudades que más ha resonado es tanto Celaya como Salamanca y Silao, porque Irapuato y León, pues obviamente han sido uno, Irapuato, e incluso han dicho el pueblo fresero, donde están los hombres y las mujeres de ojitos bonitos, le han dicho. León, pues ya sabemos, el cuero, lo que son la vestimenta, pero no quedan exentos de que dentro de todos esos comercios se han visto embarrados y alcanzados por el mismo crimen organizado que se ha vivido la inseguridad. Yo cuando viví un tiempo en Querétaro, yo recuerdo haber viajado hacia Celaya y luego, luego entrando tres coches ardiendo en llamas. Y yo recuerdo haber dicho, ah, caray, ¿por qué? Y me dijeron, es que Querétaro es zona de paz, pero Celaya ya es conflicto. Y aquí se están peleando hasta los dientes por este territorio. Salamanca por igual y Silao por igual se lo estaban peleando en aquellos entonces. Y se ha visto muy hundido en este crimen organizado desde que entra el mismísimo Vicente Fox Quesada. Así que, si la senadora piensa que nos puede venir a ver la cara diciendo que es culpa del gobierno federal, resulta que el presidente tiene que irle a hacer los trabajos sucios a Sinué y decirle, Sinué, ya Sinué, ya suelta los contratos que tienes y los tratados con el crimen organizado para que todo vaya bien. Pues sigue, prosigue. Pues esto charma. Pues sigue. Prosiguen hasta ver qué dice. No, me trae, vendrá mi propuesta en materia de seguridad pública. Estoy trabajando ya con expertos, dejándome ayudar, escuchando al menos para este proceso interno. Ahora imagínate, pues ya lograr algo más, pues a poner a los mejores. Me parece que hay experiencias exitosas, pero podríamos retomar. Obviamente, lo que más se le critica a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentarse y tener las estrategias. Terminada, pues pasó lo mismo con este gobierno y la consecuencia es que este gobierno tiene 160 mil personas asesinadas y por más que nos quiera comparar con la incidencia delictiva pasada, pues no hay manera. Acabo de estar en las tres ciudades más violentas del país, que es Obregón, Cajeme en Sonora, Tijuana y Buestaque Celaya. Y el clamor es la seguridad. Entonces, yo quisiera ver al presidente, en lugar de estar allá en Palacio Nacional arremetiendo contra tu servidora, yo quisiera ver el Celaya sentado con el gobernador, con las fuerzas policíacas, con la sociedad civil, y con los empresarios diciendo, vamos a hacer una estrategia para pacificar. Así como vimos a Calderón en Ciudad Juárez. Así como lo vimos enfrentar las denuncias de las mujeres. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Yo tengo una reunión así, abierta con la gente, a decir, esta es mi estrategia para Celaya. Nomás se la pasa diciendo que si el fiscal, que si el gobernador, a ver señor, a mí sí me van a ver ahí. Si llega a hacer aquello que estás pensando, sí me van a ver afrontando los problemas. Sí. Híjole, pero es que cuando te pares ahí, ese globo sí va a ir que volando, pero dando el pitazo en la suburban, porque te estás metiendo en territorio caliente. Dicen que Calderón sí se paró en Juárez. ¿Se acuerdan que le gritó una madre de familia de sus hijos desaparecidos? Y la mandaron callar en aquella ocasión y que no resolvió nada con ir a Juárez, el Felipe Calderón Hinojosa. Y recuerdo muy bien unos días antes o semanas antes, el Cienfuegos, el líder de la Sedena, el secretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos, había dicho que ahí en Ciudad Juárez estaba, antes de que saliera de como presidente Peña Nieto, que ya estaba electo Andrés Manuel López Obrador, lo dijo claramente, que la situación de Ciudad Juárez era porque así la quería la gente de allí y que pues él no podía hacer nada, cínicos y vulgares así. Y la señora Xochitl Galvez se aleja de ese público que supuestamente iban sobres de él y que estaban queriendo de convencer a gente obradorista de que ella vendía gelatinas y que ella hablaba dialecto y que ella caminaba para estudiar la secundaria y creer esa conmiseración de pobrecita de mí, mírenme, yo soy igual que ustedes, yo soy probe. Yo soy probe, pero no honrada, porque la sinvergüenza ya sabemos cómo obtuvo su riqueza. Y hoy echa todo al traste, Vitorio. No sé si vaya a llegar. Perdón, adelante. No, que no sé si vaya a llegar con esta nueva narrativa diciendo, oigan, yo también tengo un cáctel inmobiliario, un cáctel como ustedes, es igual, nada más que aquí tiene unas iniciales y yo soy del cáctel inmobiliario. Creo que nos llevaríamos bien, de verdad. Es que senadora cínica y sinvergüenza. Y así como dice, yo lo veo, perdónenme, pero yo lo veo como un llamado de auxilio diciendo, si mi compadre sin bueno puede que venga el presidente y que se siente con las policías porque solo así van a hacer caso. Yo lo leo así. O sea, está pidiéndole ayuda al presidente de que por favor venga. Así como Nuevo León no se solucionaba nada y tuvo que ir el presidente para que les hiciera así. Órale, a trabajar muchas. Y ya se pusieron a trabajar y ya hasta llovió, ¿verdad? Igual seguramente necesitan una llamada de atención y un orden ahí en Guanajuato que ha faltado demasiado. Y si es cierto lo que usted diciendo, porque yo lo interpreté de esa manera y si no es así, entonces yo la reto a usted que vaya y se siente con los zapatistas y con los miles y millones supuestamente de indígenas que usted representa y se siente ahí con ellos y dígales, perdónenme por no haberles hecho cumplir todo ese tratado de San Andrés que me lo pasé por el arco del triunfo y preferimos distraer a la población con el Fobaproa. Miren cómo estamos siendo de deuda privada, deuda pública. Miren, distráiganse, véanse cómo somos un gobierno tan malo. Ya no le pongan atención a los indígenas, a los pueblos que nos representan, que lo único que querían es ser reconocidos, que dejaran de ser explotados y tomados como si fueran la bajeza y lo que no sirve para el país. Así que, senadora, vaya y párese con esos zapatistas que supuestamente usted representa. Digo, para usted es muy fácil llegar a Celaya en camioneta blindada como lo hizo en Sonora, llegando con blindadas y a un hotel donde usted nada más se va a bajar, tic, 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 tic. O bueno, así como botarga, va a entrar, va a dar y se va a salir. O protegida por los mismos delincuentes porque son parte de Sinue, que es panista, el cáctel es parte de Sinue, y por lo tanto le dan órdenes de que al contrario, escolten a la señora Xochitl porque es gente de ellos. Son de los mismos panistas, panistas y panistas. Vitorio, decías... Es evidente que no sabe de qué habla la señora, no tiene ni la más mínima idea. Yo te comentaba antes de empezar este programa, Carlos, que ella debiera tener asesores que le permitieran dar un poquito de riqueza en el pensamiento, riqueza en sus planteamientos, pero creo que se queda torpemente en lo más bajo, en los niveles más bajos de lo que se le va ocurriendo. Porque no tiene un plan, no tiene una estrategia, no tiene un programa de acción. No busca venir a resolver problemas. Está presumiendo única y exclusivamente lo que va a hacer. Pero estoy seguro, completamente seguro, de que llegando a la presidencia no lo hace. Que la boca se tenga chicharrón. No es lo mismo tener lengua larga que hacer las cosas, como ahora le exigen al presidente que resuelva lo que no se resolvió en 36 años anteriores. Y que quede claro ya para cerrar el tema. Abrazo no significa abrazar literalmente a los delincuentes. Abrazo es darle el apoyo necesario para que la gente no se vaya a la delincuencia y que los delincuentes tengan una oportunidad nueva de vivir, que difícilmente lo harán la mayoría. Pero sí que los jóvenes que van incrustándose en la vida laboral no tengan menos oportunidades de irse al lado equivocado. ¿Cómo? El abrazo es con una beca. Si usted no sabe un oficio, yo lo abrazo con una beca para que aprenda un oficio y se vaya al mundo laboral y no gane 1.500 a la semana, sino gane 3.000, el doble mínimo, como soldador, como carpintero, como un salón de belleza, una que se le da mucho a las mujeres o cortan pelo también hombres, que en mi caso pues quebrarían. Pero aprenderían un oficio. Eso es abrazar a la gente. Abrazar a los adultos mayores. En el cual no sean un estorbo en cada uno de los hogares porque no generan ya dinero muchos de ellos, sino al contrario. Y sean parte de la economía de este país. Gracias a ellos y las ayudas sociales que hay, muchas de las tienditas han vuelto a nacer y se han sostenido en los barrios, en los ejidos gracias a esas ayudas sociales. Ese es el abrazo que les dé el presidente a los hombres de las tienditas, a la gente que va a estudiar con becas. Ese es el abrazo. Pero estos sinvergüenzas quieren tomarlo literal. Como si el presidente anduviera abrazando a los delincuentes. Pues claro que también los abraza, pero no así, sino diciéndoles, jóvenes, hay una nueva forma de vivir y es esta, honesta, tranquila, que tengas paz, que seas útil para que seas feliz. Con eso termino. Perfecto. Nefta. Pues bueno, claramente tienen en constante decepción el mismísimo Claudio X. González, que sus representantes están amolados, dirían por ahí, ya están muy, muy por debajo de una buena defensa, ni siquiera sustento traen. En este caso, pues vimos que la senadora ni siquiera puede defender lo que dice y que nada más habla porque tiene boca.